Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Sí, yo pinto fuera del horario de Tik Tok. Hola, chicos, hola. Yo pinto los cuadros, yo me oby. No, no pinto en horario de Tik Tok, no. Gracias, gracias. Hello, everyone, hello, welcome. No, aquarell. Obrigada, obrigada. Hello, guys. Welcome, друзья. Hola, hola. You almost forgot about what? What about? Hola, hola. Hola. Yo pinto por los números, solamente yo no pinto de imaginación. Gracias. Hola, Rick, hola, ¿cómo estás? Abelush, I already told you, yo te dije que yo pinto solamente por los números, yo puedo pintar cualquier cosa, pero que sea por el número. ¿Para qué preguntar tres veces la misma cosa? Si, yo respondí que pinto por los números, no pinto por la imaginación. Yo creo que tú estás a preguntar muchas cosas que es la misma cosa. No, Aaron, no. Hola, hola, bienvenido. Hola, hola. Buenas, buenas Buenas, buenas, buenas Hello, hello, welcome, Steve How are you? Soy Ucraniana Oh, I see, I see, it's a word That's cool Dino, thank you Thank you for doing this Hello, hello, welcome Hello, and you think that no one gonna see? Gracias, gracias Hmm, okay, okay I see Si, Taño I don't think you're doing this Thank you Hola, getty, hola Hello, guys, welcome It's like, thank you It's like almost one hour online Wow And it's good internet connection Como estas, getty? For the weekend? King Kids Monday And King Kids Monday